Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase de hoy 10 de septiembre Estamos celebrando el cumpleaños de Luz Marina Esta serenata para ti, con mucho cariño y parte de tus hijos y de tu esposo Esperamos la disfrutes, para ti Y luego de las mi pasos vamos a celebrar del cumpleaños de Luz Marina la boca, no se lo besa nadie, cielo lindo que a mí me toca, ay, 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 canto y que yo ves, porque levantándose de ella, cielo lindo en los brazos de él que estás haciendo, a vivir en mí, a vivir en mí, a vivir en mí, a vivir en mí, a vivir en mí que los demás, de los demás, a cumplir, que los cigarros volviendo hasta la región, siempre Que Dios te me aniga, que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale, que tú dices Que Dios te me aniga, que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Miras, me llena, me llena, somos cha, cha, cha París 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 mi colores Madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido Madrecita que me des tu bendición y te pido Madrecita que me des tu bendición y este es un aplauso para la gente con la siguiente canción para que me la inviten a bailar una parejita que me la invita a bailar y palmas, palmas, palmas porque estamos bien apagando tu sentencia eso, así, sí eso soy un letrúo muchachos pongo el grande en este avión para cantarle a mi madre como necesito casar en este barrio Madrecita Espierta, madre que me cae en océana me encendí un círculo de corazón viejita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción Madrecita vengo a decir de que se reina con sentida que es un barrio que me gusta y me va a perder que es un consejo que es un solo en esta vida luz marina que herida no es que eres de ser ya que se ha pasado vengo a dar de besos y de flores a la de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrar de él ole mi amor en todos los días laberintos labores perfumados de alegría de tu corazón los pongo bolita madrecita mía y son rojos como el sol que agoniza la escenía y son rojos y son rojos de cristal dichosa madre mía y morir guardalos guardalos con cariño y las tablitas las tablitas cha 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 en tu pecho madrecita linda te los grito por la moda en ese gracioso día me voy a dar un fuerte aplauso por ustedes Gracias. 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 Y a todas las personas muchas gracias, como les había dicho antes. Muchas gracias por venir y sigamos pasándola muy bueno. Muy bueno. Bravo. Bueno, seguimos de serenar la maratilla y este es Mario Chibón en primera clase en tu cumpleaños. Vamos a conocer. Hoy que vengo a saludarte, me herimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en la ciencia nacieron todas las flores y en la pila del autismo cantaron los ruidos señores. Como dice el día bien amaneciendo, un día de luz, el día de los días, hoy por ser un día de tu santo, te volvimos a cantar. Órale, fuerte la plaza y sigue tu vida para que la salgan a bailar. Bueno, y otra baratilla que me la invita a bailar, que te la voy a ir a bailar. ¿El esposo? Y el rezo con las palinas, las palinas. Chac, 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 chac. Seguimos, señor, esposo, en su vida, 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 en su vida. Chac, chac, chac. Dejas en la reina de aprender Con el arruinamiento de la vida Bueno, ya siento que la señora baila Al mirar a tu lindosa Al mirar a tu lindosa Como dijo, ay Ay, no, gente, ¿qué pasa? Ni siquiera Chabela Chabela no sería a Luzmar y a Chabela Pero no ¿Cómo le gusta a Luzmar y a la que le digan? Luzma Ay, llore, ¿no? Luzma Palma, 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 palma Ya sabe que no me quise No me quise Al mirar a tu lindosa Ahí nos va Luzma Al mirar a tu lindosa Y nos va a bailar Es el nombre que yo llevo Bueno, caballero, me la suelta, por favor Su mensaje hay paradita Vengan ustedes para acá con ella Aquí al frente Mirándolos Mirándolos, mirándolos Ahí, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Falta otra? ¿Falta otra chica? ¿Nos acompañas? Eso, veinte, por favor Aquí al lado de ella Vamos a ver si se lo aprende Sí Vamos a ver si se lo aprende Un, dos, tres ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! Un, dos, tres ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre me a la mesa Está la chica Que voy a la mesa Porque voy a la ser Sé, sé, sé Sí, sé, sé Sé, sé, sé ¿Qué diste? ¡Clara, clara, clara! ¡Ay! Yo soy un calculeo ¡Ay, ay, ay, ay! Yo soy un calculeo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Palma, 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 palma Sac, 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 sac ¡Como nos tienes Madrid! Te bailes de terror Me lo bailo de la Te bailo de la Palma, palma, palma Te bailo de terror Te bailo Te bailo de terror Te bailo Palma, palma, palma parta Y lo dos de mis niños son por imortal No puedo arrotar el canto Mis sueños te faltan lo que delir ¡V khifir! jugó el manos Se quedó fría, mire. Y en mis días y en mis noches, me doy a ti, me despierto. Y siempre te ponen con mi peligro. Ahí. ¿Cuál es un paritano, señor? Guzmán. ¿Qué me pasó? Muchas gracias. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo ya? Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nosotros somos esta vez que voy a ir. Primera clase, de esta manera nos despedimos. Les agradecemos a todo su tiempo. Nos invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Y por ahí hay una compañera que tomó unas fotos. Entonces, si las quieren, adquieren. Tienen el precio de 60 mil pesos a las tres fotos. Si quieren comprarlas, con mucho gusto de la una o las tres. Los que quieran. Ahí están las fotos. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿quieren la llama? Otra, 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 otra. Uy, qué cantidad de bailes. Nos vamos. ¿Cuál quieren? ¿Cuál es una de amor, cierto? Entrega total para siempre. No, no quieres de amor. ¿Una para bailar? ¿Cuál quieres? ¿Quién es un amigo? ¿Cuál de todos? El verdadero amigo. ¿Listo? Amigo. Y nos despedimos con eso. Amigo. Amigo. En todo camino y por la raza siempre conmigo Porque eres un hombre aún tienes alma de mí Y el siguiente brazo me hizo su respira y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros mamá Y el siguiente brazo me hizo su respira y cariño No es necesario No es necesario Todo esto que te digo, pero puedo así sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero puedo así sentir que eres tú mi gran amigo. Nuevamente esta bonita y fuerte aplauso para ustedes. De esta manera se despegue su maravilloso y te darás gracias a las cenas de recordarios que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Luz Marina que cumplas muchísimos años más y hasta la próxima oportunidad. So... De parte de todos. Más canciones hay, Dios. No tienes que nombrar. ¡Uy! ¡Aberta Policía! ¡Aberta Policía! Grabé en la penca de un magueto en un hombre, unido al mío entrelazados. Como una afrodante ley del mundo, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta. Y hasta dijiste que también grabará dos corazones con una flecha. ¡Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras! Yo estoy tranquilo porque a mí me cuentes que he escribido y de la ciegas hablan. Con la misma noche que mi amor cambiaste También colgaste aquella venga Te imaginabas que sin la de ella Pa' mí se vivía como una frenta Se te olvidaba que el malé y sabía Lo que curaste en nuestras noches Jamás Y que a su mujer también Podría eso Reclimícate Con nuestra noche Desacrado malo No se se crean las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez de sombras Las ventas nuevas que armaré y la iglesia Vienen marcadas con vuestros hombres Un aplauso para ustedes los interiores Muchísimas gracias Y ahora sí nos despedimos hasta una próxima Y que venga el scriptis Y que venga el DJ Y todo el resto de los hombres Muchas gracias Muchas gracias Música Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato full h